Esta muestra de arte joven, bajo el nombre de Juventud Divino Tesoro, donde es un aporte que desde nuestra Secretaría de Cultura hacemos en el mes de las juventudes. Así que acá van a poder ver a jóvenes del Centro Polivalente de Arte, que están exponiendo sus obras, autodidactas también. Y también tenemos un grupo de grafitis, de chicos que hacen arte urbana. También les hemos abierto este espacio para que todas estas formas de expresión del arte de nuestros jóvenes podamos tenerlas concentradas en este Centro Cultural Gonzaleano, en este mes tan lindo para ellos. La verdad que la han tomado con mucha alegría y agradeciendo. La verdad que nosotros agradecemos la posibilidad que ellos nos dan de que este espacio lo puedan utilizar ellos y que puedan expresar aquí su arte a través de la pintura, a través de la escultura. Así que felices por eso, nosotros también. Son alumnos del Polivalente, profesores que han salido del Centro Polivalente de Arte, que algunos trabajan en la Escuela Municipal de Arte, autodidactas. Y bueno, gente que se vino acercando y a traer su propuesta. Y bueno, vamos acomodándolas a las fechas que tenemos y las vamos poniendo a consideración de la gente y para la cual le pedimos que acompañen, que visiten, porque la verdad que es un mimo a toda la gente, a los artistas que nosotros tenemos, que ellos hacen el esfuerzo y se sienten también, se sienten valorados de poder venir y poner sus muestras acá, sus obras acá en este salón. Bueno, este va a estar casi hasta fines de septiembre, porque luego del 26 de septiembre vamos a montar otra muestra también que va a ser muy importante. Van a venir artistas del país a exponer, más adelante le vamos a ir dando detalles, gente que se ha contactado con nosotros, viendo todo a través de las redes sociales, el trabajo que se viene haciendo acá en la Secretaría de Cultura. Así que la verdad que para nosotros es un placer y bueno, deja muy bien parado al gobierno municipal estas acciones, que la gente se contacte de otros lugares para venir a traer sus muestras y para venir a compartir con nosotros la cultura nuestra, su cultura al lado de la nuestra.